Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani Neak y esto es Naranja Dulce. Así es amigos, el día de hoy vamos a hablar de datos curiosos del fútbol mexicano. ¡Comenzamos! ¡Esto es un tan bombazo! Databa el año 2000 a.C., cuando el Cruz Azul fue campeón de liga. No, bueno, no fue hace tantos años, fue desde 1997. No, sí, no, sí ya fue hace un buen. No, sí ya tiene un rato. Supuestamente en el Estadio Azul hay una maldición donde se aparece una niña y que por eso no han ganado. Supuestamente, que por la maldición, o sea que por la niña. ¿Ustedes sabían que el origen de las chivas fue europeo? El nombre era... Antes se llamaban... Fue hasta 1908 cuando le cambiaron el nombre para que la ciudad los identificara un poquito más. Las chivas rayadas del Guadalajara. Me suena lógico. Ed Guardiola, quien fue entrenador del Barcelona y ganó muchas cosas con ellos, ahora es entrenador del Manchester. Él fue jugador de los Dorados de Sinaloa, quienes son ahora entrenados por Maradona. De hecho, tenemos una entrevista con él. Vamos con la entrevista, por favor. ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel? No, eh... La... 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 El águila que llega antes de cada partido y se para en el balón se llama Celeste. Es tradición. ¿A que no sabían eso? En el América, Octavio Lapulga Vial fue director, entrenador y jugador al mismo tiempo. ¿Cómo? O sea, si él la regaba, se regañaba solo. ¿Cómo es un dato real? Pumas es el único club del continente americano que le ha ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, sí. Y en la cancha estaban David Beckham, Luis Figo y Zinedine Zidane. ¡Goya! 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 ¡Cachum, cachum, rara! ¡Cachum, cachum, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Sí! Obviamente las mujeres sabemos muchísimo el fútbol, por eso vemos los partidos. Sí, por eso, nada más por eso. Digo, por las tarjetas rojas y que... Sí, la falta y... Ah, yo sé lo del fuera de lugar y del home run y esas cosas. ¿Eh? Sí, sí, por eso ver fútbol. Amigos, pues espero que les haya gustado muchísimo este tema y no le anden echando la culpa a maldiciones y estas cosas de si ganan o no. Yo soy Dani, les mando un beso y nos vemos en el próximo programa de Naranja Dul.